Música Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Perdonad estos pelos, dentro de poco se solucionará Hasta que vaya a Madrid porque en mi pelo quería confianza Antes de nada os quería decir que hoy se viene un vídeo diferente Hoy empezamos la serie de entrenando, como un mini cambio físico digamos A ver que ya estoy fuertísimo como podéis apreciar Pero bueno, que vas coña Vamos a empezar a entrenar a full, meterle gym también No solo cardio y moto y eso Y nada, hoy vamos con el señor Edu de la Fuente Que es con el que estoy haciendo el proyecto del gym Que le estoy grabando y demás Que el cabrón está fuerte, muy fuerte Os dejaré su canal por la descripción Para que lo sigáis Y nada, hoy es el primer día Vamos a... yo ya estaba haciendo gym Digamos, más o menos Pero yo a lo por... ¿Cómo se dice? Por... Por mi... por mi aire Como... no sé Como yo solo, digamos Y sí, más o menos hacía Hacía algo que está bien Pero ahora quiero definir Quiero hacerlo a full Y nada, nos vamos para el gym ya Estamos a jueves Son las 4 de la tarde Y let's go Vamos a pillar la moto ya Let's go S Gente, ya hemos llegado Al sitio Madre mía que frío hace con la moto Chaval, encima Estoy malo de la garganta Y hace un frío que flipas Pero bueno Hemos llegado ya Edu nos está esperando Y vamos para adentro Pues claro, no quiero que salga nada de esto Ya Estamos dentro ya Aquí dentro se está Calentitos Estamos con Edu ya Dios Increíble Lo que renta de aquí es el jacuzzi Pero bueno Hoy No creo que haya tiempo para Para jacuzzi ni historias de estas El único día que no traemos bañador El único día que no traemos bañador Hemos calentado ya Hemos hecho un poquito de calentamiento De hombros De todo Vamos a Ahora voy a hacer un poquito de Elíptica Un poco para calentar Y empezamos el entrenamiento Un poquito de elíptica Calentamos 5 minutos Y ahora empezamos Hemos acabado ya la primera serie Estamos haciendo ahora pecho Bueno, supongo que sí Es lo que me ha dicho Edu Y yo no tengo ni idea de esto La máquina esta sí Voy a poner ahora una serie Y nada Vamos a darle Menso I've got the sauce Vamos a darle Madre mía Estoy muerto Chavales Casi me da algo Let's go Ahí sigue Cambiamos de ejercicio No siento el pecho No tengo pecho ahora mismo Pero bueno Poco a poco Hemos hecho un poquito de hombros ahora Madre mía Lo que hacía yo Lo de tiempo que hacía Que no hacía nada de esto Qué rayado Señales un poco Cómo se hace Me faltan los pesos Pero vamos a hacer un remo al mentón Un remo Al mentón Al mentón Dios Qué bestia Estás hoy más de esto Sí, sí Se te ve Vaya bestia Como yo Casi Baja 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 Muy bien Baja lentito Eso Fuerza Recuerda que te puedo meter el brazo por detrás Baja 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 Muy bien tío Eso es Baja Baja Mira las muñecas Mira las manos hacia ti Para que las mancuinas como que caigan en tu cabeza Eso es Eso es Eso es Baja Muy bien tío Ahora estás perfecta Sí Baja 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 Ya Este aquí tiene que hacer así Entonces para eso Bueno Ponemos el top Y el top En los pies En los pies En los pies En los pies Se ha acabado ya el ¿Cómo se llamaba? Pres militar Pres militar De hombros Bueno más o menos Bien Muy bien Eh Buah Lo que es Me noto ya Cansadillo eh La verdad No estar acostumbrado Tengo todo cansado Y eso que llevo nada Pero bueno Ahora Vamos a hacerse en pierna Un poquito Y nada Vamos a darle Eso es lo que tengo que hacer yo Eso es lo que tengo que hacer yo ¿No? Vamos a intentar bajar No va a pasar 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 Ya te aguantar Dos o tres o tres Se te llena de sangre Te metes una cosa Dos Pah Gente hemos acabado ya Eh Hemos acabado ya Digamos un poco todo General el primer día ahora voy a hacer apagaban unas abdominales unas planchas y eso para acabar de ponerme bueno para acabar de hacer todo el cuerpo digamos ya tengo un dolor de garganta rayado y el frío que está haciendo aquí en ibiza últimamente y hace mal día como podéis ver hace mal día encima yo voy con la moto para dos lados que el cuello se me queda la gente que ganas tengo de ir en coche todavía me queda qué lástima pero bueno vamos a seguir dándole hemos acabado ya la primera la primera plancha la primera serie de unas 4 vamos a intentar hacer 4 ahora os grabo que la primera era para tantear un poco ahora os lo hago para que veáis y bueno no juzguéis chavales porque no es perfecto está claro así que no nos vengáis arriba que estoy aprendiendo muy bien tío muy bien la altura un poquito el culo arriba que te caiga hemos acabado ya hemos acabado el día de hoy ya el entreno full he hecho ya las planchas estoy bastante cansado así que tengo un poco a 200 ahora tengo en verdad más que nada en los hombros los hombros los brazos también pero bueno está bien poco a poco iremos mejorando enseñar un poquito a la gente días siempre se te meto marcado en los hombros qué bestia como yo casi pero bueno ahora vamos a grabar un poquito vamos a hacer un par de ríos gente